¡Somos Gigante! Hoy les trae buena música. Un joven que viene de la República Dominicana para hacer su debut internacional. Sí, y lo llaman el rey de la improvisación. Y viene a mostrarnos su primera producción, Se Busca. Amigas y amigos, le damos el más caluroso aplauso de bienvenida a Mozart La Para. Bienvenido Mozart La Para por primera vez a nuestro programa. Le dijeron porque era bueno para la música y La Para, porque cada vez que improvisaba, ganaba. Claro, claro. Me di a conocer improvisando. En las calles, ¿no? En los barrios, sí. En los barrios. En el 2006, 2007. Y de cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué viste es el que ocupas tú para improvisar? ¿Cómo es? ¿Qué viste ocupas tú para...? A ver, tócale un viste ahí para improvisar. ¿Con ese yo improviso? Con ese, sí. Claro. Por ejemplo, el Sábado Gigante. G, 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 G. Tienes que entender que yo nací en el Almirante. Tengo mucho tiempo en el tono, soy principiante. Ahora mismo me reconocen como el cantante. Y vine hoy aquí a Sábado Gigante. Eso es lo que pasa, pana, de repente. Pa' que tú veas que improviso de la mente. Yo no soy bruto, yo soy inteligente. De que te vi frente a frente, de una vez me quitan los lentes. Porque eso es lo que hay, mi estilo es único. Tienes que entender, mi pana, que yo soy surtido. Pa' que tú veas que yo soy ignorante. Este es el mejor programa para un Sábado Gigante. Roja. Está bien. Ahora mira, te voy a poner en una dificultad. Tengo tres modelos allá. Está primero Alejandra, está Vanessa y Karol. Con esos tres nombres. Alejandra, Vanessa y Karol. Métele. Ok. Yo no le paro. Alessandra, Vanessa y Karol. Eso es lo mejor, tú sabes, es un caso serio. Pero a mí me gustan un poco más las del medio. Las del medio, tú sabes que de la para. Ella está así, tú sabes, media dorada. Ella se ve heavy. Ella se ve cool. Pero me voy a quedar con las tres. Blanco, borado y azul. Así que tato manso, yo estoy cool. Aro. Viste que es lo que es que soy un tipo paro. Pa' que tú veas que moza es la para. Se respeta. Parece que es canto lindo que no me he tocado trompeta. Bueno, te felicito. ¿Es verdad que le mandaste a alguien por usurpación de identidad? Ah, sí, sí. Hubo un joven que se hacía pasar por mí en las redes sociales. Sí. Había un joven que se hacía pasar por mí en las redes sociales. Era muy bueno yo. Ah, pero te improviso también. No, también. Vamos a hacer ahora un tema compuesto por el whatever. No, el tema se llama whatever. ¿Qué significa eso? Lo que sea. Lo que sea. Whatever yo. El aplauso para Mozart. ¡La para! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!